Ahora en verano, así con un vaquero corto, con un pantalón, con una faldita, queda muy chulo coger una camisa y hacerle un nudito tal que así. Pero, ¿sois de las que os hacéis el nudo y os queda hecho un churro y no entendéis cómo se lo hace a la gente? Pues nada, no os preocupéis porque es muy fácil y esto es porque nos lo han explicado cómo se hace, ya veréis. Simplemente hacemos así, como si fuéramos a hacer un nudo normal, pero ahora lo que hacemos es pasarnos la lazada alrededor de la mano y el otro por el agujerito, tal y como lo he hecho. Y ya veis, arreglamos un poquito y queda un nudo perfecto, mucho más mono, mirad, lo hago más de cerca para que lo veáis mejor. Hacemos así, como para hacer un nudo normal y ahora pasamos esta parte alrededor de la mano y por el agujerito que queda pasamos el otro cabo. Apretamos, arreglamos un poquito el nudo y listo. ¿Veis qué chulo queda? Es bien fácil. Vamos a hacerlo con otra camisa para que veáis que lo podemos hacer con cualquier tipo de camisa. Lo estoy haciendo con camisas rígidas, ¿veis? Así sería como lo hacemos las que no tenemos ni idea, pero es muy fácil. Simplemente hacemos la primera parte del nudo, cogemos los extremos, un extremo lo pasamos alrededor de la mano y el otro por el agujerito del centro. Apretamos, colocamos el nudito un poco y listo. Pero ahora vamos a hacerlo con una camisa fluida. Veréis, con las camisas fluidas podemos hacerlo, bueno, pues esto ya veis, el churro de siempre, que es el que no nos gusta, pero haciendo el mismo sistema que con la camisa rígida. ¿Veis? Anudamos alrededor de la mano, pasamos por el agujero, arreglamos un poquito el nudo y nos queda muy chulo también. Aunque también hay otra opción que es la que os voy a enseñar ahora. Con las camisas fluidas podemos meter un cabo por el espacio que queda entre los dos botones que hemos anudado, o abotonado, mejor dicho, y el otro por el otro lado. Y veis que queda muy chulo también de esta forma. Y además podemos hacer esta idea, que es meter los cuellos hacia adentro, colocarlo un poquito y nos queda como una especie de top. Remangamos las mangas y veis que queda así como un top también muy chulo. Así que si siempre os salía un churro, probad ahora y ya veréis como sale súper fácil.